Bienvenidos a AP Vídeos. Conoce curiosidades de los animales. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Perro Basset Hound. Pesa de 20 a 34 kilos. Perro Beagle. Pesa de 9 a 12 kilos. Perro Becerón. Pesa de 30 a 50 kilos. Perro Bichón Frise. Pesa de 3 a 7 kilos. Perro Bichón Maltés. Pesa de 1 a 3 kilos. Perro Bobtail. Pesa de 27 a 45 kilos. Perro Border Collie. Pesa de 12 a 20 kilos. Perro Border Terrier. Pesa de 5 a 7 kilos. Perro Boston Terrier. Pesa de 5 a 11 kilos. Perro Boxer. Pesa de 25 a 35 kilos. Perro Braco Alemán. Pesa de 22 a 34 kilos. Perro Braco de Weimar. Pesa de 25 a 40 kilos. Perro Bull Terrier. Pesa de 20 a 40 kilos. Perro Bulldog Americano. Pesa de 30 a 58 kilos. Perro Bulldog Francés. Pesa de 9 a 15 kilos. Perro Bulldog Inglés. Pesa de 18 a 25 kilos. Perro Bull Mastiff. Pesa de 45 a 59 kilos. Perro Carin Terrier. Pesa de 6 a 8 kilos. Perro Caniche. Pesa de 20 a 32 kilos. Perro Caniche Enano. Pesa de 5 a 9 kilos. Perro Carlino Opus. Pesa de 6 a 8 kilos. Perro Chihuahua. Pesa de 2 a 3 kilos. Perro Chau Chau. Pesa de 20 a 34 kilos. Perro Cocker Spaniel. Pesa de 13 a 15 kilos. Perro Colli de Pelo Largo. Pesa de 18 a 29 kilos. Perro Colli de Pelo Corto. Pesa de 19 a 30 kilos. Perro Corguigales de Pembroke. Pesa de 10 a 14 kilos. Perro Cotón de Tulear. Pesa de 4 a 6 kilos. Perro Dachshund Salchicha. Pesa de 6 a 14 kilos. Perro Dalmata. Pesa de 16 a 32 kilos. Perro Doberman. Pesa de 30 a 45 kilos. Perro Dogo de Burdeos. Pesa de 45 a 65 kilos. Perro Fox Terrier. Pesa de 6 a 10 kilos. Perro Galgo Inglés. Pesa de 26 a 40 kilos. Perro Galgo Español. Pesa de 22 a 30 kilos. Perro Grandanés. Pesa de 45 a 90 kilos. Perro Husky Siberiano. Pesa de 16 a 27 kilos. Perro Jack Russell Terrier. Pesa de 6 a 10 kilos. Perro Labrador Retriever. Pesa de 25 a 40 kilos. Perro Lakeland Terrier. Pesa de 6 a 8 kilos. Perro Lasha Apso. Pesa de 5 a 8 kilos. Perro Malamute de Alaska. Pesa de 32 a 43 kilos. Perro Manchester Terrier. Pesa de 5 a 10 kilos. Perro Mastin Español. Pesa de 52 a 100 kilos. Perro Mastin Inglés. Pesa de 54 a 110 kilos. Perro Munsterlander. Pesa de 16 a 29 kilos. Perro Papillon. Pesa de 3 a 5 kilos. Perro Pastor Alemán. Pesa de 22 a 40 kilos. Perro Pastor Australiano. Pesa de 14 a 30 kilos. Perro Pekinés. Pesa de 3 a 6 kilos. Perro de Agua Español. Pesa de 14 a 22 kilos. Perro Lobo Checoslovaco. Pesa de 20 a 35 kilos. Perro Pitbull. Pesa de 14 a 27 kilos. Perro Podenco Andaluz. Pesa de 6 a 22 kilos. Perro Pointer Inglés. Pesa de 16 a 34 kilos. Perro Pomerania. Pesa de 2 a 3 kilos. Perro Rottweiler. Pesa de 33 a 60 kilos. Perro Samoyedo. Pesa de 16 a 30 kilos. Perro San Bernardo. Pesa de 50 a 70 kilos. Perro San Nauzer. Pesa de 5 a 40 kilos. Perro Shire Pei. Pesa de 18 a 30 kilos. Perro Shintzu. Pesa de 4 a 7 kilos. Perro Shiba Inu. Pesa de 6 a 13 kilos. Perro Stamford Shire Bull Terrier. Pesa de 11 a 17 kilos. Perro Silky Terrier Australiano. Pesa de 3 a 8 kilos. Perro Vitzla. Pesa de 15 a 29 kilos. Perro West Highland White Terrier. Pesa de 6 a 10 kilos. Perro Yorkshire Terrier. Pesa de 1 a 4 kilos. Perro West Highland White Terrier. Pesa de 15 kilos. Perro West Highland White Terrier. Pesa de 15 kilos. Perro West Highland White Terrier. Pesa de 15 kilos. Perro West Highland White Terrier. Pesa de 15 kilos. Perro West Highland White Terrier. Pesa de 15 kilos. Perro West Highland White Terrier. Pesa de 15 kilos. Perro West Highland White Terrier. Pesa de 15 kilos. Perro West Highland White Terrier. Pesa de 15 kilos. Perro West Highland White Terrier. Pesa de 15 kilos. Perro West Highland White Terrier. Pesa de 15 kilos. Perro West Highland White Terrier. Pesa de 15 kilos. Gracias por ver el video.